El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo. Las marcas que deja una mastectomía son un recordatorio de haber ganado la batalla, pero también del sufrimiento, del temor a perder la lucha. Uno podría decir que ya el hecho de sobrevivir ya fue muy bueno, pero a muchas de las sobrevivientes del cáncer de mama les duele verse al espejo y verse una cicatriz. Realizar tatuajes a mujeres sobrevivientes del cáncer de mama es una campaña que inició en Estados Unidos y llegó a México. Así es, esto inicia en Estados Unidos y se nos hizo como muy buena idea a muchas personas traerlo a México y más esto empezó como una iniciativa de mujeres, por la empatía que se tiene con este tipo de situaciones. Miranda participó en esta campaña de apoyo a las mujeres sobrevivientes de este tipo de cáncer. El propósito de esta campaña fue en un momento como darles esta opción de que su cicatriz puede ser tapada con tatuajes y pues obviamente no es que se disimule, al contrario lo enfatiza, pero la vuelve una cicatriz muy hermosa. Y era como el chiste, de verse al espejo y aceptarse como una herida hermosa que le sigue permitiendo vivir. Trabajar con una mujer sobreviviente es una experiencia satisfactoria y dolorosa. A las dos les hice florecitas, muy bonitas. Fueron experiencias muy lindas, muy lindas personas. Están muy accesibles y muy contentas con el resultado. Pero es difícil porque una de ellas todavía estaba un poco enferma y bueno, el cáncer terminó consumiéndola. Entonces sí, también es como difícil porque es como muy triste trabajar así, ¿no? Pero pues se hace con todo el amor del mundo y si una chica lo quiere en un futuro, con mucho gusto lo voy a seguir haciendo. El tatuaje es una buena opción para mejorar las cicatrices que deja esta enfermedad. De entrada para hacer este procedimiento es bueno que ya hayan salido de todo el proceso de quimioterapia. Al fin y al cabo la quimioterapia también puede influir en el resultado del tatuaje, ¿no? Entonces es una cosa que si les interesa hay que verla tanto con su tatuador como con su médico. Pero que sí es una opción para decorar esa cicatriz que tiene. Todas las mujeres que hayan padecido cáncer de mamá pueden recurrir al tatuaje. Se hace como un estudio en cuanto a eso. Si es de bajos recursos puede llegársele a donar el tatuaje o se le deja como la mitad de la sesión. O sea, si puede pagarlo, pues lo general es más barato. En México el cáncer de mamá es la segunda causa de mortalidad en mujeres de 30 a 54 años. Cada año se detectan 14 mil nuevos casos de los cuales el 85% no son tratables. Se estima que más de 5 mil mujeres mueren cada año por este padecimiento. Con información de Araceli Rivera, imágenes de José Luis Leone y edición de Montserrat Vázquez, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.